Hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube Yo soy Violeta Asensio, por si nunca has visto un video mío El video de hoy decide ser un, como ven en el título Mis amigos deciden un día conmigo en cuarentena Entonces yo les mostré todo mi día Y les mostré todas mis conversaciones con ellos Y todo lo que ellos me dijeron que haga Así que nada, se los grabé Espero que les guste Estuvo muy bueno, yo me divertí mucho haciéndolo Tipo, a ver qué en cada uno quería que hagan Así que nada, espero que les guste Si les guste, no se olviden de darle like Suscríbanse Y nada, empecemos con el video Bueno, la tos me acabo de levantar Como podrán ver en mi cara Son tipo las 10, 10 y 20 ponele Y nada, ahora me voy a hacer todo en la cara Y los dientes, que eso no lo van a poder elegir Y después voy a arrancar Voy a arrancar con una amiga Isa Porque sé que es la única que 100% va a estar su despierta Así que voy a arrancar con Isa Y de ahí Ella me va a decir quién más hago Les voy a mostrar cómo dice Acá hice una lista Con 20 personas para llamar 20 amigos Lo que voy a hacer es esto Voy a arrancar con Isa Porque sé que está despierta Y la voy a llamar Y le voy a preguntar algo Entre dos cosas Qué quiere que haga ¿No? Que me haga elegir Entonces Después Al final Ella me va a hacer un número Del 1 al 20 El que me diga Va a ser el próximo Y me voy a llamar Y así consecutivamente Voy a arrancar a llamarla Isa Y le voy a preguntar Si prefiere ¿Qué? O sea Que ordene mi cuarto O que me vaya a desayunar Isa Estoy grabando un video De mis amigos Y el que me va a ir en cuarentena O sea Puedo ser la primera Porque sé que estás despierta ¿Qué preferís? O sea ¿Qué querés que haga? ¿Hago la cama? ¿Ordeno el cuarto? ¿Y todo? ¿O Me voy a desayunar directo? ¿Me acabo de levantar? Habla de desayunar directo Ok Gracias Ahora decí un número Del 1 al 20 16 Ok Gracias Bueno, estoy en la cocina La persona número 16 Es Maca Una mía Que ya me habló Así que Ojalá que nos atienda Porque ya me habló Hoy a la mañana Y le voy a preguntar ¿Qué desayuno? Le voy a dar dos opciones Maca Fuiste elegida Desayuno Una tostada con queso O desayuno Galletas de arroz Con queso Una tostada con queso Ok Ahora Gracias Decime el número Del 1 al 20 7 Ok Chau Bueno Estoy acá En el living Acá tengo La tostada que me hizo Maca Y la próxima cosa Maca me hizo el número 7 Y como van a ver acá El número 7 Es Clarita López La voy a llamar Y lo que le voy a preguntar Y lo que le voy a preguntar Es en un ratito Mientras me come la tostada Y eso me va a hacer un relax Le voy a preguntar Es si hago gym ahora O hago la tarde Bueno Clarice Estás haciendo un Mis amigos Eligen mi vida en cuarentena Y salió tu número Así que ¿Querés que Haga gimnasio Tipo ahora O más tarde? Más tarde Ok Ahora decimos Un número Del 1 al 20 11 Ok Gracias Como vieron Clarita Me dijo Que hayan después La verdad que yo quería hacer ahora Porque siempre me pasa Que yo casi siempre hago la tarde Pero el fin de semana Me gusta eso de la mañana Porque es como que Te lo sacas encima Todo el día Pero bueno Nada Tocas a la tarde Así que voy a terminar Este capítulo Y voy a ver Quién es la siguiente En decidir Qué hago Hola Lu Buenas Estoy haciendo un video De mis amigos Eligen mi vida de cuarentena Y te tocó a vos Así que ¿Querés que Me quede en pijama O me cambie? Te cambies Ok Pero Tipo Ropa posta O algo cómodo Pero que no sea el pijama Ropa posta Ok Bueno Ahora decimos Número del 1 al 20 5 Ok Gracias Bueno Como vieron Luli Ciel Me dijo que me cambie Así que Eso es lo que voy a ir a hacer Me voy a ir a arriba Me dijo que me ponga Ropa normal Tipo jean Así que me voy a ir a cambiar Como un luisio me dijo Me cambié Me puse este cerecito Sin gris Con las zapas blancas Hashtag basic bitch As always Como siempre Eso nunca cambia Hay cosas Things never change Hay cosas que nunca cambian Cosas que te echas acá Que son tu identidad Eso es lo mío La próxima persona en la lista Lo voy a preguntar Es si Hago la tarea ahora Un poco lo que llegue Y después Tipo me relajo Más a la tarde O Ahora me relajo Y lo hago a la tarde Hola Valen Hola Bueno estoy haciendo un video Que te toca a vos ¿Querés que siga viendo Netflix Hasta comer Y después haga la tarea O hago la tarea ahora Y después comer Nada O otra cosa Hacer la tarea después Después Bueno Ahora decime un número Del 1 al 20 2 Ok perfecto Gracias Bueno Como me dijo Valen No se que hora es ahora Pero me voy a quedar viendo acá Mi serie Hasta que coma Y después le voy a preguntar A la siguiente persona Que eligió el número 2 Que es Manu Y le voy a preguntar Que película quiere que vea Y en vez de decir Que prefiere Le voy a decir tipo Que me diga su favorita Y es la que voy a ver Hola Manu ¿Qué pasa? A vos te voy a preguntar ¿Qué película querés que vea? Tipo Decime tu película favorita O decime una película Que querés que vea ahora La que sea Eh Sex on the City Ok Perfecto Gracias Pará Y decime un número Del 1 al 20 16 Perfecto Gracias Manu me dijo Que vea Sex on the City Así que Eso es lo que voy a hacer ahora Bueno Desafortunadamente Sex on the City La sacaron de Netflix Así que Voy a terminar Este capítulo De mi serie Que me queda Que ya lo tengo arrancado Y después Voy a llamar A la próxima persona Para que me diga Que Hago Balu Hola A vos te quería preguntar ¿Qué baile de TikTok Querés que haga? Uno así cualquiera Hacerle El I'm a savage Ok Perfecto Y otra cosa Decime un número Del 1 al 20 El 10 Perfecto Gracias Mi capítulo Eh Como vieron Palu me dijo Que haga un TikTok Así que Lo voy a hacer Lo voy a subir Cuando se suba Este video Igual ya me lo sé Pero nada Cómo lo grabo Así que nada Les voy a mostrar Nada Cómo lo grabo Y eso Y lo voy a subir Cuando se suba este video Así que Vayan a verlo Va a estar acá Mi perfil Lo voy a hacer Puede tomar varios intentos Porque hace mucho Con la serie Pero nada Tomo varios intentos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Desgraciadamente Ha llegado el momento De hacer la puta tarea Eh Voy a mostrar A ver que tengo Tarea de lengua Una secrección matemática Y algo de inglés También para el lunes, martes y mercoles Pero voy a tratar de hacer lo que más pueda ahora Bueno, son las 4 y media 4 y 40 Me siento acá, desde mi Senteca no hice nada Tengo la agenda abierta, no hice nada, estoy con el celular Porque me empecé a pensar Tipo, yo voy a tachar Lo de matemática es optativa, así que no lo voy a hacer Listo Lo de lengua es para el martes, así que lo puedo hacer mañana Lo de inglés es para el miércoles Así que lo puedo hacer el martes O durante las horas de clase, entonces No es necesario que lo haga, entonces no lo voy a hacer Voy a entrar a las 6 Pero voy a entrar a las 6, así tan estricto Porque Juli Puente hace Cardios de la felicidad Y lo hace a las 6 Y me gusta mucho, entonces voy a esperar Pincho la tarea Ahora voy a tomar algo de té Y voy a llamar a la próxima persona Para que me diga que puedo comer de té El fin Hola Pregunta es, ¿qué tomo de té? O un licuado de banana con leche O tipo almendras y nueces Licuado de banana Ok Y ahora decime un número del 1 al 20 18 Perfecto Delphi eligió Licuado de banana de leche Así que ahora me voy a hacer licuado de banana de leche Hashtag Save the turtles Let me have a moment Ahora voy a llamar a la próxima persona Del número que me dijo Delphi Y no me voy a preguntar ¿Qué quiere que haga hasta la hora de entrenar? Hola Dios, ¿cómo estás? Bien, todo bien Mi pregunta para vos es ¿Querés que hasta ese tiempo Ordene mi cuarto? O que sea el domicilio Que ordenes tu cuarto Perfecto Y ahora decime un número del 1 al 20 13 Perfecto Mi prima me dijo Loli Que ordene mi cuarto y eso Así que eso es lo que voy a hacer ahora Me ordena mi cuarto y eso Hasta que sea la hora de entrenar Y cuando sea la hora de entrenar No voy a Como voy a hacer el cardio de la felicidad No voy a Hacer a alguien que me diga el cardio Pero voy a llamar A A la próxima persona Que me dijo Loli Que me diga Algo sobre Mi workout Bueno, ya estoy listo para entrenar Voy a llamar a dos personas Para que me digan Qué ejercicio quieren que incluya Sí o sí en mi rutina Clemen Hola Viole ¿Puedo decirme un ejercicio Que quieras agregar a mi rutina? A ver Bueno 15 burpees Perfecto Bueno, y si no seas Clemu Te quiero Tomás Chao Hola Gus Hola Viole ¿Cómo estás? Bien Lo que tenés que decir es Un ejercicio que quieras que yo agregue A mi rutina de ejercicio de hoy Ah, voy a elegir un entrenamiento Exacto A ver Un ejercicio Viste esos abdominales Que tipo con la mano derecha Te tocas el pie izquierdo Y con la mano izquierda El pie derecho Sí ¿Entendés cuál? Sí Perfecto Ese cuántos ¿Cuántos? No te vas a la mierda No Hace Cuatro rondas De 20 Ok Perfecto Hola Martu Hola Viole Vos me tenés que Que decir si me baño con pelo O sin pelo Vos elegís ¿Entrenaste? Sí, recién Entonces con pelo Con pelo Ok Bueno, te quiero Te quiero mucho Chao Bueno, como ven Acabo de terminar de bañarme Después de comer Voy a Quedan dos personas más Que le voy a preguntar Dos distintas cosas Y después Se termina Hola Viole Hola Lo que vos me tenés que decir es ¿Alguna película o serie Que quieras que vea O que empiece Después de comer? Ni la veo en la celda 7 Es una película Está tremenda Bueno, perfecto Gracias O sea, la voy a ver ahora Gracias Viole Acabo de terminar de comer Me voy a ir Creo que son tipo 10 Me voy a ir a ver la peli Hola Manuga Tu pregunta Para vos es ¿Qué video O qué te gustaría ver En mi canal? Tipo Algún video O alguna idea Que tengas para mí Para que suba Próximamente Estoy entre dos Una Que digas Cuéntate Tipo Como Como empezaste a ser modelo Tipo No sé O sea Cómo arrancaste Desde cero Hasta dónde estás ahora Siento que algunas Tal vez les va a servir Ajá Y O Que muestres Tipo Tu workouts Tu rutina Pero tipo Muestres O sea No sé Así todo Perfecto Gracias Voy a terminar el video acá Espero que les haya gustado Si les gustó Denle like Suscríbanse Nos vemos en el próximo video